Pregunta orar en pleno sobre objetivos de convenios con Cáritas, Diócesis de Cartagena y con la Asociación Columbares, formulada por doña Inmaculada González Romero, del Grupo Parlamentario Popular. Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Víctor Martínez Carrasco. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, nos consta que desde la Administración se trabaja y mucho por aquellas personas que peor lo están pasando. Son muchas las necesidades que atender y grandes los esfuerzos por acudir al auxilio de aquellos murcianos que reclaman y necesitan mayor atención. En concreto, quisiera centrar mi pregunta en aquellos murcianos que tienen grandes dificultades para afrontar el pago de su hipoteca o el alquiler de su vivienda. Sabemos que el Gobierno regional, y concretamente de la Consejería de Fomento e Infraestructuras en este caso, viene celebrando, entre otras acciones, distintos acuerdos con distintas asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. Es por ello, señora consejera, que le pregunto qué objetivos tiene la celebración de convenios entre la Consejería de Fomento e Infraestructuras con Cáritas, Diócesis de Cartagena y con la Asociación Columbares. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora Tomás. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor Martínez Carrasco. El Gobierno de Pedro Antonio Sánchez es plenamente consciente de la realidad social de muchas familias que aún hoy sufren las consecuencias de la crisis pasada, que se reflejan tanto en el impago de créditos hipotecarios del hogar familiar como en dificultades para afrontar el pago del alquiler de viviendas. La situación requiere una respuesta eficaz por parte de la Administración regional que permita resolver esta situación. Con este objetivo, el Gobierno regional destinó en el presupuesto de este ejercicio 2016 un total de 4.460.000 euros para apoyar las políticas sociales de vivienda. Se trata de actuaciones dirigidas a que las familias puedan tener una vivienda digna y dirigidas principalmente a colectivos con menos recursos que han perdido o que están en riesgo de perder su vivienda, entre las que destacan 875.000 euros para la adquisición de viviendas para erradicación de la infravivienda, es decir, un 32% más que en 2015. Eso permitirá realojar a 20 familias en riesgo de exclusión social en viviendas adquiridas por el Gobierno regional. Dos millones y medio de euros de ayudas directas al alquiler de viviendas habitual, 25% más que en 2015, y se beneficiarán más de 1.800 familias. Acciones de promoción directa de viviendas con la construcción de cinco viviendas de promoción pública en Ojos y otras 10 en Lorca. Y ayudas directas para el pago de alquileres de familias con escasos recursos económicos que beneficiarán a más de 150 familias. Para implementar esta última medida se requiere de la colaboración de organizaciones de iniciativa social como Cáritas y Columbares, que tienen entre sus objetivos la inserción social y laboral de las personas más desfavorecidas. Los convenios firmados con estas organizaciones tienen como objetivo financiar el pago del alquiler de viviendas que constituyen el domicilio habitual y permanente de familias en riesgo de exclusión social o en situación de especial vulnerabilidad. Familias con menores a su cargo, biparentales y monoparentales, desempleados de larga duración, beneficiarios de prestaciones por desempleo o demandantes de la renta básica de inserción. Trabajadores con inserciones laborales esporádicas en el mercado de trabajo y que no pueden cubrir las necesidades básicas de la unidad familiar ni superar el IPREM. Familias a las que para la tramitación de la ayuda se han tenido en cuenta dos requisitos. Uno, que los ingresos de la unidad familiar no tengan suficiencia económica para poder costear el alquiler y el mantenimiento de la unidad familiar o convivencial de forma digna. Y dos, que sean personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. El convenio con Cáritas por importe de 40.000 euros estimamos que alcanzará a 96 familias. Y el convenio con Columbares por importe de 25.000 euros también estimamos que llegará a más de 45 familias. Estas ayudas que se conceden por un máximo de 12 meses van destinadas al pago de alquileres en contexto de arrendamiento que constituyen el domicilio habitual y permanente de familias. Y se facilitan a través de la red de Cáritas parroquial o de Columbares que atiende a personas que han iniciado un proceso de acompañamiento. Como novedad, en los convenios de este año se ha ampliado el objeto del mismo estableciendo la base de colaboración de las entidades y el servicio de orientación y mediación hipotecaria y de la vivienda, posibilitando la atención de usuarios derivados por las entidades al servicio de orientación y mediación de la propia consejería. Concluyo recordando que estos convenios son solo una parte de esos 4.600.000 euros que el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez ha puesto a disposición de la sociedad murciana para que familias desfavorecidas puedan tener una vivienda digna. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. ¿Para repreguntar o replicar?